Hola, profe, ¿cómo está? Bastante muy bonito, ¿qué dices? Qué bueno, qué bueno, me da gusto. Fíjese que estamos grabando un tema que a nosotros nos gusta mucho. Se llama Mi Soledad, que fue un exitazo cuando nos está en el show. Y nos daría mucho gusto que usted participara con nosotros en esta grabación. Hombre, bonito, faltaba más, faltaba menos. Mira, nosotros estamos para... Le damos y le damos. Si tú dices solita, solita mismo le damos. ¿Le damos? Pues vale. Vale, vale. Mejor que nunca, Juanito y su grupo, ¡Innovación! 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 Sé que te vas, ya no sabes, estás de mí. Es tanta idea, para pedir perdón. Yo sé muy bien, me acordarás de mí. Es nuestro amor, un triste final. Te acordarás, te acordarás, vas a sufrir, vas a sufrir. Esto es... Esto es... Moanito y su grupo o innovación... ¡Eh! 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 Déjate ya, para pedir perdón Yo sé muy bien, te acordarás de mí Es nuestro amor, tuve un triste final Te acordarás, te acordarás Vas a sufrir, vas a sufrir Que soledad, ay que soledad se apodera de mi ser Te acordarás, te acordarás Vas a sufrir, vas a sufrir Que soledad, ay que soledad se apodera de mi ser Goza, goza papelotón, Juanito y su grupo Innovación Sa, 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 sabroso Hey Báilalo Matías Romero Gózalo, gózalo chiquitita Rico, rico, sabor Música ¡Suscríbete!